¿Qué es la historia? Creo que es importante Pero La invitación Es a que Escribamos Una nueva historia Que escribamos una nueva historia Porque la historia es importantísima La historia la hemos de respetar Porque cuando respetamos la historia Es como si nosotros respetamos A nuestros padres, a nuestros abuelos A nuestros bisabuelos, a nuestros tatarabuelos A toda la gente que nos antecedió a nosotros Eso Demuestra la cultura De un país, de un pueblo Y ahora la invitación es a que Todos nosotros Escribamos Esa nueva historia Que es un desafío altísimo Por todo lo que ha progresado el fútbol hondureño Por todo lo que ha progresado Honduras como país Como cultura futbolística La invitación es que Cada uno de nosotros Asuma una de las estrellas que tenemos en nuestra bandera Pienso que Improvisando un poco Los jugadores son las primeras estrellas Son el espíritu de estar nosotros aquí Sin jugadores no hay fútbol O sea que una estrella de la bandera Son los jugadores La segunda estrella de nuestra bandera Es Nuestra afición El apostolado Y el Y el Y el Ese espíritu Quijotesco Que tienen los directivos Todos los directivos Con los sponsors Serían la La tercera estrella ¿Cierto? La cuarta estrella Es Nuestra afición Ya la nombre no ¿Cierto? Y la quinta estrella Es Usted de los medios Cuarta o quinta O sea que creo que Todas esas estrellas Así como permanecen unidas En nuestra bandera Permanezcamos unidos Es la invitación A que esas cinco estrellas Jugadores Directivos Afición Ustedes los medios Los patrocinadores Todos Nos acompañan Y nos apoyan En este desafío Tan altísimo